Hola a todos yo soy Gamerio estáis en un nuevo vídeo y esta vez, traigo, información sobre FNAF 2020. Antes de empezar necesito saber si hay alguien que me pueda hacer renders, no es tampoco muy difícil mi render, solo es lefty con en vez de rojo rosa. La mayoría de la gente que me ve es de latinoamérica creo, entonces necesito que me digáis en vuestros países o donde viváis, a que hora soléis ver youtube para hacer directos y concuerde con vuestros horarios. Y por último dar las gracias por el apoyo que tuvo el vídeo anterior de mis figuras, ya que tuvo mucho apoyo intentaré comprar más figuras y enseñaroslas, ahora si dicho esto, dentro vídeo. Ya sacaron nuevos peluches y finalmente se confirmó que Banny es mujer, eso quiere decir que finalmente la teoría de que Banny es la chica de las cintas es real. Empecemos por el primero, metieron a Montgomery Gator en peluche, la verdad es que se ve muy bien. Seguramente en un futuro me compraré alguno de estos. El siguiente es Roxane Wolf, este es uno de los mejores para mi gusto. Una cosa a tener en cuenta es que estos peluches se parecen mucho a los del calentario que sacaron, pero Scott dijo que cambiaría los modelos de los animatrónicos para sorprendernos, porque él no quería que estos animatrónicos tuvieran su primera aparición por culpa de una empresa, esto significa que los peluches y juguetes serán un poco diferentes a los modelos normales, a no ser que luego cambien los juguetes o que Scott deje los modelos tal como están. Ahora gracias a los peluches podemos ver como es Glamrock chica, ya que en el calentario que vimos no salía. También han sacado a Glitchtrap lo cual está muy bien. Seguramente me lo compraré si lo sacan finalmente. También tenemos a Glamrock Freddy claramente. También sacaron a Glitchtrap en Pop, uno de los que más me gusta de los que sacaron. También tenemos a Nerdgar, el Pop en sí está bien, lo único es que no tiene ese toque que tiene Nerdgar de locura o así que cachondo. Banié, este para mí es el que más ha ayudado a saber que pasará en FNAF 2020 por la simple razón de que se puede ver que tiene un pelo largo. Claramente un chico puede tener el pelo largo, incluso yo lo tuve. Pero el estereotipo de esta cociedad es pelo largo igual a chicas. A lo mejor me equivoco y es un hombre, pero creo que concuerda bastante que sea una chica. Por todas las teorías que han ido saliendo. Eso sí, se puede ver que la punta de los pelos tiene un color verde y morado. Puede que se deba a que es medio Glitchtrap o a que se está infectando por alguna razón. Lo que sabemos gracias a este peluche es que se le verá el pelo a quien lleve la máscara de Banié. Bueno hasta aquí el vídeo de hoy, ha sido un corto informativo pero espero que os haya gustado. Si es así dejen su like y suscríbanse. Voy a saludar a las últimas personas que se suscribieron ya que dije que lo haría en cada vídeo. Si queréis que os salude decirlo por los comentarios. Gracias a Condrix por suscribirse y también a Elson349. Se suscribieron en estas últimas semanas 28 personas. Pero si tienen la suscripción en privado no puedo verles ni saludarles. Igualmente gracias a todos. En el vídeo pasado se suscribieron 11 personas más. Por eso doy las gracias a todos, espero crecer con ustedes. Ahora si dicho esto, hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!